Hey que pedo chavos como estan? Estamos en otro sendero del retador Y seguimos jugando duos con los suscriptores de youtube Hoy les traigo al Lucho Que onda mi Lucho como estas? Todo bien gorila Que tranza carnal Jungleandote Jungleame papi Nada menos peches pecillos triquis triquis Te has fijado que eres un puto wey Te fijas como eres? Joder es bien puto wey Bueno pues hoy traigo a Lee Sin As Top Hace mucho que no jugaba Porque el señor Lucho me lo pidio Puedes jugar Top Lee Sin Top Y pues a huevo carnal a huevo que puedo jugar Lee Sin Top Y si no pues vamos a fidear Antes que nada les quiero decir Que voy a fidear como los pinches dioses Hace mucho que no lo juego y no me acuerdo ni que pedo Y el señor Lucho trae al señor Jarvan En la jungla Esperemos que el vato se rife Vea caigan unos pinches gangs Como los de Impact Déjame decirte que lo estoy probando carnal Fíjate que no me pinche mames wey Voy contra Rengar No voy contra Olaf Y Víctor, Rengar, Tristana y Karma Pero en Top me toca el señor Olaf Hay que meterle la verguiña al señor Olaf Creo que a nivel 2 lo puedo matar sin ningún pedo Siempre y cuando el vato Medio sea pendeje Lo voy a tratar de sacar el Fierce Blood a nivel 2 Si no pues yo creo que me voy a pelar la vergui Y me tengo que hacer para atrás Empecé con una espada de Doran y una poción No tengo idea por qué Iba a empezar con una espadita y 3 pociones Pero estoy bien pendejo Ahí esta el Olaf El Olaf trae 9-21 ¿Crees que intenta hacer counter el Rengar? No se wey Lo mas probable es que si wey Es fuerte el counter jungle Ay 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 no te creas no te creas estaba jugando Estaba jugando Ola verga Ola verga Ah un vergui el vato Y creo que me va a sacar el nivel 2 primero el Fack Demuestrale por que eres Tchalinger Ay ay es nivel 2 No 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 es nivel 2 No, déjame en paz Ah, cómo bajas bastante este pendejo Me va a matar ahorita El vato está jugando medio agresivón Ahorita que saca red Si vienes al vato no lo pinche y violamos Carna Porque sí está jugando medio agresivo el culo El vato dice que pichara la línea Dale Cuando quieras, ya estoy listo Papi Tú dale, vete directo, no te pares Así directo como vas Dale, dale, dale Dale wey What? Buena carna Aguanta, aguanta, vete, vete No mames, viste esa jugada Ay, escorreame No te imaginabas esa jugada, da Oh, el vato me iba a matar, el hijo de la verga Tengo que flashear, carna No, en bod Ok, ya A Olaf le tengo que ganar con Life Steal Es la única manera de ganarlo Es que me voy a tratar de rushar Hydra Vale Ya no me voy a ir flotando Siga Rengar, está abajo todavía Ah, fuck Y a ver si no la cague Ah, no, me dejó de seguir No, bueno Ah, bueno, carnal Gracias Gasto flash, ¿no sabes? ¿Tienes el Olaf? Sí No, creo que no gasto flash No me acordé, sí gasto al último ¿Qué gasto? Sí Sí, sí gasto, pero hasta el último Chiquis Chiquis Se le va a puchar la línea al vato El caraba El vato Tu imbécil Se trabó Se le cayó la mano, ¿no viste? Le aventó un hacha Le aventó en el piso Mejor voy a ayudar a la casa Salve, carnal Se ha ido bien, no es 6 Aquí esto depende de cómo me mueva ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? Sí, ya la cagó Oh, yo la cagué más ¡Madreta la verga, matapaca! Buena carnal Buena carnal No, ¿por qué no se fueron los dos? ¿Llegó a rengar otra vez? Sí ¿Cuál les avisé? No sé por qué no vieron ¿Cómo es el nuevo campeón, carnal? Se ve chilo, ¿no? Sí, aunque yo quería un jungla ¿Es jungla el vato, no? No, esto ¿Según quién? Según el de Kata Crocker Así como Lulu era support y si era support Y terminaron siendo top, mid, jungla y la verga No, carnal Nunca le das caso a ese güey Es un pendejillo Ah, la verga, me va a matar este imbécil Pero ¿qué será ya? Probando red OP Puta, ¿qué hacen? ¿Qué te parece el solo Q, carnal? ¿Está divertido o acá te enojas machín y le metas la madre a todos? La neta, la neta No, no soy de esos, carnal ¿Eres más tranquilo? ¿Eres acá chango chido o eres acá pese marica? Ah, perdí por la culpa de mi equipo, güey Quiero decir, perdí por la culpa del gorila A la verga, te va a hacer perder ahorita Vídeo bien machín Machín rín, carnal Dilo, cuéntame, ¿cómo te trata la vida? ¿Qué pedo? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿O vives? ¿O vives con tus papás? ¿Qué pedo? Sigo viviendo con mis papás, carnal, tengo 15 ¡Oh! ¡Tú chiquito! Pero son chiquis Chiquistriquis Pero son riquistriquis Estabas con el Rengar que capilla 6 Ok ¡Ay, tonto pedo! ¡Vamos, carnal! A la verga No te vayas a resbalar, se resbaló, ¿viste? Es todo que ya salí de bronce ¡Jajajaja! Ahí está el pinche Rengar ¿Dónde está? Pues no ha gankeado ahorita y ya es Aquí está ¡Oh! ¡Viene por mí el Jotto! Ya se me mata el marica Vamos a sacar Tiamat porque necesito Life Steel como les había dicho Con el pasivo de... Con el pasivo Con la W de Lee Sin y la Tiamat Más la otra pendejada que se llama ¿Cómo se llama la otra mamá? Hidra Y esta pendejada que da 8% robo de vida Y al último sacas Hidra y te vuelves una verga Así es fácil Por los que dicen ¡Es heroísa! ¿Por qué compras los ítems? ¡Compro los ítems! Porque me vuelvo una verga con cada ítem que compro, carnales ¡Oh! Ya se lo metieron a ese KC Bueno, lo hago porque estoy ganando la línea Y... Para pushar más rápido Entonces... Bueno... No quiero pushar así tanto Pero... Esa madre de la Hidra Te da chingos de Life Steel Y como les digo Te vuelves una verga ¿Entendiste, carnal? Sí, carnal Claro Huevo, carnal Se dice fuerte y claro ¿Cómo? Fuerte y claro, carnal ¡Oh! ¡Sí! Es que todo te la sabes tú Vamos, casa, dime No, me mata No, me mata No, me mata No, me mata Chal, eso no me mata Uy, se me va a morir el carabal Ya Ayúdenlo Ayúdenlo No, me mata ¿Qué carnal? Si es viable el Lucian ¡No! ¡Me morí! ¡Cállate el hocico! ¡Me interrumpes! ¿Qué pedo? Si es viable el Lucian No mames, es una merga la pichiluciano Te roba la cartera cuando apagas la luz carnal, en breve Mi cuenta te das ¿Sabes cómo te pusiste de nena ya al final del este? ¿Cuál güey? Final del alcal Ah, ya trae un chingo de sueño güey, eran como las putas 4 de la mañana y yo me duermo a las 11 Andabas en tus días No, ya ves cómo eres No mames, carnal, no mames No, sí, yo me duermo a las 11 de la noche Ya nomás hay que tener la hora de dormir Y ya estoy dormido yo, carnal Después de los pichis super campeones, me voy a dormir Nomás veo la novela del 11, ¿sí la ves tú? No, carnal ¿Cómo que no ves la novela del 11, carnal? ¿Por qué eres así, eh? Tienes que ver la novela del 11, güey, si no, no eres pro Dale, güey, no la voy a ver Sí, güey, es la novela del 11 y a dormir, carnal Uy, el vato se está sacando esa mierda Tengo que sacar rápidamente Otra pendejada Tengo que esperar que venga a guardiar y luego le meto la verga No entiendo por qué Kazadin no juega agresivo No me voy a ver Él le rompe el orto, el Victor, ¿no? ¿verdad? Sí, güey, sí le gana A Kazadin le gana cualquier mono antes de nivel 6, güey Kazadin se vuelve fuerte después de minuto 30 Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Bien, Kuzin Y lo mato Chica No está el finche Olaf ya se fue a la verga Ah, aquí está Le tuvo miedo Oh, no te lo sabía Y a la verga, me voy a morir Ve el Rengar para allá, creo que, hermano Sí, me deja guardeo No usa Dulce Sí, sigue en mid, ve el Vick Ok, aquí viene Víctor también También, mi Globo, Casadín Puta, se robaron mi Globo Lo más probable es que aquí está el Casadín, güey El Víctor Míralo Fíjate que lo puedo matar, güey, pero me da miedo ¿Quita mucho de carnal? Sí Sí Ya se fue ¿Qué pasa con el Rengar? No, si viene el Rengar, creo que así los mato los dos Así está, Pich Pro No, carnal, uno que es Pichy Pichy vale verga, loco Nunca te has, no ¿Qué nunca te has aventado? ¿Un tiro contra cinco o qué? Cuando quieras No, así se hacen los cholos, carnal Un tiro contra cinco, en breve Más te quedas la Pichy Lima, güey Como los Pichys acá Vamos, ahí está su azul Mira, viene el Rengar Baja, el Rengar, al Rengar me lo he cagado, güey Oye, carnal, a ver si puedo entrar Esto puede ayudar Aquí está el Rengar, ya Buena, carnal Como se debe ver Llegale por atrás a este vato, ¿o qué? Tengo así de tryhard Sí, güey, vete Llegale por atrás ¿Hay minions? No, aguanta Oh, espérate, no te metas tanto Vente por acá, vente por acá Dale la vuelta por acá Aquí Ahí te lo viento ahorita Dale Dale aquí Dale, güey No, quítale el ulti, quítale el ulti Ah, 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 cuando va acá Corre, corre, corre Peleale, peleale, peleale Nevermind, nevermind No, no, no Y te tardaste, carnal, te tardaste Por ahí, carnal Ahora es que tienen guard Y le damos, le damos Dale, dale No, f*** No, f*** No, f*** No, f*** No, f*** Che tryhard El gorila ¿Viste esa? Un gorila, el tryhard No, f*** No, f*** No, f*** No, f*** No, f*** Y ese Casadin Que... El Vector no está carnal Oye, baja mucho eso Fíjate con cuidado La Casadin Se le resbaló la mano Se le resbaló la mano, carnal Tiene Rengar para acá ¿Para dónde? ¿Para abajo? O sea No 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 tenía mano, carnal Sorry Me pedo, carnal No pasa nada La vida es un riesgo Tienes que vivirla Tres veces, güey Si no, no rinde Tres veces, güey Ahí van todos pa' abajo Ofrécele al Nintendo A ver qué dice ¿A quién? No, un tipo ¡Ama! Que si quieres el Nintendo Dice que no, p*** Es mamando Dile que barabara ¿Qué? Sí, sí, ese es No ¡Ah! Llegó el Víctor ¡Esa es trampa! Vale, creo que no está El Rengar Se la sacamos No, no, bien Ok Me saqué esta mamada El Last Whisper Porque si se fijan Ellos están sacando armadura El Olaf ya trae esta mamada De armadura Y nomás se da Pero Me da daño Me da penetración Y me da para meter El p*** Acá Hay penetración Ay, me voy a Penetrar, carnal ¡Chiquis, triquis! ¡Dale, chiquis, triquis! ¡Demero! ¡Tírale con todo, Flash! ¡Tíraselo! ¡Demero! ¡Uy! ¡Tírale el ulti, carnal! ¡Demero el ulti, carnal! ¡Demero el ulti, carnal! Aguas, vete para atrás, vete para atrás ya ¿Estás siendo muerto, carnal? ¡Uy! ¡Uy! ¡Las plays del futuro! ¡Las plays, carnal! ¡Las plays, carnal! ¡Buena, carnal! ¡Ahí voy! ¡Sedin todavía no se mueve! ¡Ah! ¡Tristana está súper mamada! ¡No te llevan! ¡Bastantes! ¡La madre! ¡Vete para allá! ¡Bastantes! 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 ¡Jajaja! ¡Los pelearon! ¡Los pelearon! ¡No! ¡No! ¡Es el loop! ¡Ok! Necesito Mike, resiste ahora Y vida Vamos a vender estas pichas posiciones que vas a hacer ¡Ahí es mi vida! ¡Ahí es cuchis! Oye, ¿por qué estás tan guapo, güey? ¿Qué sientes ahora tan guapo? ¡Se carna! ¡Dale, güey! Ya, salte, estoy por atrás, por atrás, tranqui Ya se morirá ¡Puta, güey! ¡No! ¡No! ¡Y la pinche torre, vale madres! ¡No! ¡Te apures, carrito! ¡Oye! ¿No te estás haciendo tanque? ¡Bueno, sí! ¡Sí! Necesitas vida, güey, ahorita No necesitas armadura ni mire, si necesitas vida ¿Me hago el randuinso, creo? Ajá Sí, pues eso estoy Sí, pero a la otra sácate primero la vida, güey Dale Al principio aguantas más con... Con vida que con armadura ¡Consejos del tío gorila! ¡Oh, ****! ¿Tu tío te toca? ¡No, carnal! A veces no soy tu tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo harías, no mames! ¡No te creas, carnal! Yo nunca te tocaría ¡Ja, ja, ja! Si lo harías, no te hago ¡Ay, depende! ¿Es sábado? ¡No, verdad? ¡Entonces sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo eres puto, eh! ¡No eres un puñal, carnal! Te vi un putilloto a la verga, ya te vi. Luego, ¿por qué nadie quiere hacer videos contigo? Ya sé, bo. Nomás los putos hacen videos conmigo. Ahí sí. Ven, hijo de tu puto. Vas con el Rengar, carnal. No, pues por eso, no está. Ah, me voy por ese pendejo. Sí, se van a morir de verga. Son alegados. Ale, madre. Están tragando mierda. Verga, sí, wey. Aguanta, se murió, carnal. Wey. Wey. Salmense. No, ahí están todos, carnal. Ven, ven, ven. Eléjate, eléjate, eléjate. No, te pincho de... Ven, acércate. No, te pierdes. No me hagas eso. Chicas, ¿qué hace con esa vida? ¿Puedes meter, carnal? No, 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 no me puedo meter. Chingado, desaproveché la oportunidad para matar al pendejo de Victor. ¡Fuck! No, voy para arriba ya. No, carnal. No, ¿qué hace? Ustedes pueden defender. Nomás no salgan de la torre, wey. Ah, Lolo, no. No salgan de la torre, wey. Tranquís. Bueno, ese fue el renguer. Es cuatro contra cuatro, eh. Sí, yo. Pero igual puedo pushar yo arriba, así que no se mueran. No está casadín. Tranquís. Van por botón. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces, Lolo? Yo puedo seguir pushando acá sin pedos. ¿Qué haces, Lolo? ¿Se regresaron los vatos? No. Sí, carnal. No más. ¿Se regresó rengar, no? Supongo. Sí, ahí va el Olaf. ¿Qué te van a dar para tus chicles? Bueno, viene el Olaf. Viene el rengo. No, pasadín. No, llegó Tristana. Son pendejadas. Ya no push, porfa. Ya no push. Me gusta el push. Te encanta el push. Necesito armadura, ahora sí yo. Vamos a sacarnos randuinos, pues. ¿O me puedo sacar? Ah, es que no tengo vida. Es el pedo, no. Si ocupo randuinos, huevo. Bueno, me saqué esta madre para el life steal. Para poderme meter entre los cinco y no morirme tan rápido. Y que no me baje tan de pedo, Víctor. Ni karma. Pinche karma bajo un huevo. Con qué support. Pinche mona, estúpida. Baja de amadre. ¿Qué, carnal? ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué sabes, carnal? ¿Qué haces el cazadín hasta allá? Déjalo andando el roll, carnal. El sábado, el sábado. Dale el roll. Mira, van por dragón. Podemos pelear. Vente, 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 vente. ¿No está el rengano? No. Dale, ese mero, mero, mero. Víntatele, víntatele ya. Ah. Quitate toda la verga. ¿O no? Ay, qué pedo. No, ¿qué haces, pinche? No, viene el Rengar, carnal. No mames, güey. Güey, ¿y el Lucian? No. El Lucian no estaba, carnal. La vida es un riesgo y chisie, fidia, la neta. Ahí la cagué yo. Nah, GG. Güey, Lucian baja un huevo. No mames, mátalo, Lucian. Lucian baja bastante. Es muy pasivo. Esto ya no se puede. Mejor darle su... Fuuu, ¿cómo ves? Es que ahí debí de haber matado a Tristana. Tírales el pinche ulti, Lucian. Si los matas con el puro ulti. Dale a la Tristana. ¿Qué hace? ¿No viste? ¿Qué hace? No tengo idea, pero le salió, carnal. No sé qué haga, pero le salió. Ya tengo el... No, es que el vato no sabe quitear, güey. Déjale igual, Lulu, que me ulti a mí siempre. Deberías hacer tu guía para quitear. Lulu, ulti a mí siempre. Yo cargo, mija. Vamos a tomar la torre, vente, güey. Dale, güey. Vamos, cabrón. No, 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 carnal. No pasa nada, güey. La vida es un riesgo, güey. Ahí están todos. Vamos, cual, vámonos. Aquí, aguanta. Sentamos a Lucian aquí a huevo ya. Uuuu. Esperen. ¡Qué madre! ¿Por qué esperen? El baboso. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Ponte pilas, eh. Y le salieron a la Lulu, güey. ¡Lulu, Lulu, Lulu, Lulu! ¡Acá! Vergas, güey. Aguanta. Oh, con lo que baja el beat. Aguanta, salgan, salgan. No puedo entrar, no puedo entrar yo. Sí, sí, carnal. ¡Qué madre! Para acá, para acá. Uy, buena. Pinches arbustos. No, güey. Es que no puedo entrar así yo, güey. Fuck. Le van a flamear tus subs, carnal. Ni pedo, carnal. No pasa nada. Es que la Lulu tiene que entender que me debe de ultiar a mí siempre, güey. Es el pedo. Si la multe a mí. Ya al caza, ven. Me traen un verbo de miedo. No, güey. No, güey. No. no pierda ahí está el Rengar, carnal vienen Rengar y Karma y no le di, no mames tranqui, tranqui, saltes es que pinche Lucian anda ya vale verga aquí, aquí, aquí vas a entrar? no, 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 todavía no nomás lo estoy haciendo perder tiempo para que Lucian pushe ahí entramos, ahí entramos, tranqui ya tú, 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 tú verga, se murió Lucian, no mames pinche Lucian, lo único que no creerá que se muriera aguas wey voy por Tristana ya wey, ya, ya voy por Tristana así ya pinche perra torre vámonos ya, vámonos ya tranqui, tranqui, vamos voy por el rey, por lo que quieres tú sácalo tú wey te va a llegar el Rengar defiende mi, defiende mi van por Barón deténlos, deténlos, deténlos asómate nomás Barón voy a tumbar las dos torres róbaselos si puedes, róbaselos si puedes vayan, vayan, vayan si se los puedes robar te amo wey así wey eres acá la play chingona no carnal no se los pudiste robar no tenía el SMA sorry no, te odio wey mamá este pedo matenlos wey, ahí están están haciendo back no los dejes de hacer back ahí está, agarra el Víctor ayúdenme vale, ve vienen Karma y Olaf sigue la Tristana y el Víctor y el Rengar puta madre no puedo hacer nada contra esos dos ya fuck son muy lolo, lolo lolo ah bueno, no puedo hacer nada ya, carnal no tenemos a E-Carrie nuestro E-Carrie baja demasiado si si me voltearas ganábamos pero no confío en ti jaja el Casadin tampoco no entra se lo van a follar ahí le puede brincar al ¿por qué no le brinca? what the fuck no es tan difícil eso vamos Tommy, Tommy what no, lulu fallaste yo por detrás, carnal el Víctor al Víctor al Víctor al Víctor fuck metele like bueno back tranqui ¿hacemos dragón? ah no por eso lulu te ulteaste tu otra vez mmm 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 fuck que peda si me ayudan acá acá vamos a perder si no vienen el dragón no vale la pena dos torres acá si se cae la torre no va a valer la pena no, no valió la pena ese dragón, carnal por nada en el mundo valió la pena chingada perdimos dos torres y una de las de adentro un dragón así no vale la pena mi pedo no pasa nada no te apures si ganamos el gore el optimista pues que si debe ser carnal si no imagínate quien me echa porra con esta madre me puedo meter en medio todos ya tengo full will ya tengo los 6 ítems el atristán no ya no se que pedo el siguiente varón lo peleamos o no si güey lo tenemos que pelear no lo podemos ver verga es el rengar estamos mal no hay lucia por qué me haces esto lucia todo el lucia sin cons sigue lo pendejo no mames que pedo no hay que regresar no si esto ya es vaca pinche lucia se me ha movido en cabrón No, ya no puedo defender aquí No, mames Lulu, ¿por qué no hizo back? Lulu, lulu, what the fuck, lulu Haz back, what the fuck No, mames, pinche madre No puedo hacer nada aquí ¡A la verga! ¡Ni pedo! No se puede cargar ni pedo Bueno, sorry, carnal, sorry, sorry, sorry Sorry por no poderte cargar Mi lucho Bueno, changos, eso fue otro sendero del retador Espero que se hayan divertido Gracias, carnal, por estar aquí conmigo Muchísimas gracias por acompañarme en este video Y pues, esperamos que te hayas divertido ¿Te la pasaste bien de perdido, carnal, aunque ya hemos perdido? Sí, carnal, todo bien Arale, ya estás Pues chido, carnal Cuídense, nos vamos Hasta la próxima Sale, carnal